¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Bonito, mi lupio! ¡Así es la fiesta! ¡Que se oye Cesar! ¡Que se oye! ¡Esos fueron, mi muero! ¡Esos fueron! Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó a mi chuy una burra blanca y una buena suegra ¡Y mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Chuy! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, 행복 de Belén